Colombia sigue llorando jóvenes que salieron a protestar y han fallecido en su lucha. En medio del paro nacional que inició en Colombia el pasado 28 de abril, se han registrado numerosos ataques con armas de fuego que han cegado la vida de varios manifestantes. Un reciente caso de violencia que tiene conmocionado al país es el de Lucas Villa, un universitario que permanece en una unidad de cuidado intensivo tras ser baleado al menos en ocho oportunidades. En la noche del pasado 5 de mayo, un grupo de jóvenes se manifestaba de manera pacífica en el viaducto César Gaviria Trujillo en Pereira, cuando hombres armados los atacaron con arma de fuego. Entre los manifestantes estaba Lucas Villa, un estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, que desde días atrás había estado haciendo pedagogía respecto a la reforma tributaria que propuso el gobierno nacional y que desató la convocatoria al paro nacional del 28A. El día en que fue atacado, el estudiante de ciencias del deporte y recreación participó en manifestaciones pacíficas con baile y música. Se veía animado, motivado. Incluso en videos quedó registrado el momento en que pasó a saludar a los miembros del ESMAD como muestra pacífica en medio del caos y la violencia que vive el país. Como ha pasado en otras zonas del país los días anteriores, con la llegada de la noche también llegaron actos altamente violentos. Mientras Lucas, junto con otros manifestantes, estaban en el viaducto César Gaviria Trujillo en Pereira, hombres armados pasaron por el lugar abriendo fuego contra los ciudadanos. En un video quedó registrado el ataque, así como sus consecuencias. En las imágenes se ve al menos dos jóvenes tendidos en el suelo, entre esos Lucas. El universitario fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Al parecer recibió al menos ocho disparos. Los anuncios sobre su estado de salud han sido confusos hasta el momento. En ocasiones se ha dicho que tiene muerte cerebral, pero este jueves 6 de abril surgieron versiones que indican que aún no ha recibido ese diagnóstico. Lo que sí es claro es que Lucas Villa, un manifestante pacífico de Colombia, permanece en una unidad de cuidado intensivo, debatiéndose entre la vida y la muerte.